Hey bandas que tal yo soy Ophelia Pastrana la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a Diagnosis, mi canal donde habla acerca de temas LGBT de la vida en mi transición, donde levanto todas las preguntas que ustedes tengan acerca de la vida en el mundo de la diversidad y esos abrazos bonitos que nos damos de vez en cuando aquí en la sección de los comentarios. Casi que ustedes nunca me hayan visto en vivo, yo mido 1 90 sin tacones. Soy una mujer alta, curiosamente que les digo creciendo como que nunca era el niño alto ni de mi generación ni de mi colegio. Eso es algo medianamente nuevo para mí. Pero como sea, hoy en día esto parece dominar la conversación. Donde sea que yo vaya, me topo con gente que siempre está como asombrada y anonadada con mi altura, sin importar quién sea, modelos, directivos de empresa, gente en su postdoctorado, estudiantes de prepa, sin importar, siempre se acerran conmigo y me dicen ay, qué alta que estás. Y es raro porque por mucho tiempo lo odié. Tenía como estos traumas de no es que si no fuera tan alta sería más fácil entrar en la sociedad y estas cosas raras que te metes en la cabeza cuando algo de ti brilla. O sea, ni siquiera el tema trans en el tema de la altura. Que les digo, es una frustración como nivel trabajar en un tema para un video, sentarse a grabarlo, editarlo, producirlo y que luego cuando lo pones en YouTube, de repente salen y te dicen hoy solo vi tus chichis y es de no mames, güey, viste todo lo demás que había en el video o solamente te enfocaste en eso? Pero bueno, misoginia de lado y no más por dejar en claro, hoy en día amo mi altura y amo quién soy, pero me ha tomado mucha negociación interna el llegar a encontrar esa paz con mi cuerpo y con la imagen que tengo de mi cuerpo. Quiero hablar de esto, de la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo y el cómo nos relacionamos con él o con ella en caso de que ustedes sean de estas personas que dicen la cuerpa, que me parece muy válido. Quisiera arrancar por acá. No les parece raro que una persona trans está hablando acerca de tu imagen contra tu cuerpo? Normalmente se le dice a la gente trans, pero a ver si tuvieras aceptado tu cuerpo como eras, entonces no hubieras transicionado congruente y es una suerte como de paradoja. La verdad es que la raíz del por qué esto sucede es porque la mayoría de la narrativa trans siempre se senta en nuestro cuerpo. Piensen en esto. Qué películas han visto del tema trans últimamente? Y si esas películas no hablaban solamente de la transición? De hecho, cuando me vienen a entrevistar a la casa, lo primero que me dicen es que les cuente la historia de qué cirugía se he hecho y qué cambios ha tratado de atravesar y todas las cosas que se le cruzan a la gente como en su cabecita a la hora de pensar quiénes son las personas trans que nací en el cuerpo, que no era. Me identifico diferente y mi cuerpo es lo más importante. Y si no les voy a mentir que el tema de cuerpo es sumamente importante para la gente trans, pero el problema aquí no es el cuerpo, sino es la narrativa alrededor de cómo justo la gente trans técnicamente somos personas que estamos transicionando porque odiamos nuestro cuerpo. Y si ustedes creen que una es trans porque odia su cuerpo de nacimiento, les tengo otros datos. No es incompatible ser trans y amar a tu cuerpo. Hay muchas cosas que normalmente nos hablan en los medios y me choca mucho que la narrativa siempre se alrededor de él y que te has hecho. Cuéntanos de tus cirugías como si estuvieran considerando las transiciones como una solución correctiva. Por consecuencia dan a comunicar que todo aquello que una traiga de nacimiento es incorrecto, está dañado, está mal y entonces mucha gente descalifica a la gente trans de poder comunicar que se siente bien con su cuerpo. Curiosamente, aún post transición y de esto quiero hablar un poquito. Eso no es sino que llegue algún foro y lo en Twitter, espacio de discusión acerca del tema de aceptar y gozarte tu cuerpo para que de repente alguien te diga ella y un momento tú no puedes porque tú eres trans y como que ahora se pone en duda la mera validez de tu identidad de género solamente porque tú estás diciendo no a mí sí me gustan estas cosas de mi cuerpo. En caso de que no tenga presente esto de la disforia y la euforia de género, pues normalmente se discute siempre enfocándose en la disforia. Cuánto sufrí yo y por eso transición en vez de considerar que hay gente que transiciona porque le encanta ser del género del cual se identifica. Si lo quieren, me he puesto a otro modo, es como decir que yo soy trans porque me encanta mi transición, no porque odie lo que sea que era antes. Es como andar por la vida diciendo es que soy gay porque odio ser heterosexual. Y pues no necesariamente o si es que son nunca, o sea, ni al caso. La disforia no es algo que tú puedes dominar con la mente. Si les dijera cuántas personas trans conozco, me incluyo que hemos tratado de dominar la disforia solamente con pensarlo. Como que hay gente que nos dice no puedes tú encontrar cómo aceptarte o no puedes tú encontrar en tu corazón el cómo vivir con lo que tienes y ya. Y la verdad es que por más que lo intentes realmente no. A mí no me choca haber nacido y hombre o que me asignara nombre. Me choca que me diga nombre cuando ya pasé por mi transición. Pero del otro lado, el motivo por el cual yo transición es porque me encanta ser mujer y que le hago. Luego me culpan a mí como si fuera alguna suerte de pecado el querer perseguir la felicidad. Ahora, ojo, esto es mi experiencia. No tiene que ser la experiencia representativa de todas las personas trans del mundo. Estamos hablando de Ophelia Pastrana y aún así hay algo que decir acerca de lo que se asume de los motivos del por qué la gente trans transición que de nuevo no tiene nada que ver con que odiemos la totalidad de nuestro cuerpo, ni mucho menos que nos odiemos a nosotros business. La verdad es que mi transición se trata alrededor del yo centrarme con el donde quiero poner mi cuerpo, donde quiero poner mi corazón, donde quiero poner el quién soy, donde quiero poner el que represento y sobre todo replantear el cómo me relaciono con mi cuerpo para hacer las cosas que yo quiero hacer con él. Y entonces aquí justo es que hay que hablar mucho del concepto de lo que es ser body positive. De entrada, la positividad corporal o el movimiento del body positive es un movimiento social que está arraigado en la creencia que los seres humanos seríamos mucho más felices si mantenemos una imagen corporal positiva. Pero esto implica que tenemos que desafiar las formas en las que la sociedad presenta y ve el cuerpo físico. El movimiento body positive, de hecho aboga por la aceptación de todos los cuerpos sin importar su forma, tamaño, apariencia o lo que la gente le haga a esos cuerpos. En vez de pensar que los cuerpos tienen que ser de una forma específica, de un tamaño específico y de unas aptitudes específicas que por lo general son imposibles de cumplir, es celebrar los cuerpos de todo el mundo donde sea que los tengan o los quieran poner o los estén poniendo o como vengan o que simplemente celebremos a los cuerpos porque son cuerpos, porque el otro lado miren, no todas las personas trans quieren hormonarse o operarse o quieren pasar por esos procesos súper complejos de cambiar su cuerpo para absolutamente nada. Y eso no debería de ni quitarles ni ponerles. Simplemente son otro modo de vivir siendo una persona trans. Pero mientras más vueltas le doy a este tema de por qué la gente trans no puede opinar acerca de sentirte bien con tu cuerpo y estas cosas. Me topo con que el problema de raíz es que hay mucha gente que insiste que hay una norma de la vida, que tú naces normal y la gente trans y los raritos, los LGBT cuando la verdad es que todo el mundo modifica su cuerpo, solamente que yo cambié mi género. Pero pues que les digo, hay gente que nace, no va a ver y entonces se ponen lentes y ya modificaron su cuerpo y eso se tomó como la normalidad. Y en eso es que el movimiento body positive, pues técnicamente se lee para muchas personas como si que hay gente normal y hay gente que tiene que ser positiva con su cuerpo porque tiene cuerpos anormales, pobrecitas, pobrecitas, pobrecitas. Y no, no es así. Es algo mucho más complejo, sobre todo si logramos desarmar el hecho de que la normalidad no existe. Y ahí les va donde se pone más complejo esto de la mentalidad trans y el tema de cuerpo. Como existe una supuesta normalidad, entonces mediáticamente hablando se celebra mucho a la gente trans que no parece ser trans. Ojo, no estoy diciendo que las mujeres trans femeninas, que tengan passing, que manejen un cuerpo que no se le vea que es trans, que me parece algo horrible de decir sean inferiores o no se les debería tomar en cuenta ni lo mismo con los vatos que quieren ser muy musculosos y que tienen las voces muy bajas y estas cosas. Eso no lo estoy negando. De hecho, qué cool que se puede hacer así. Es más que celebremos desde lo mediático que esas personas valen más como personas trans. Wow, tu transición ni siquiera se ve. Qué chido. Digo, no usan esas palabras, pero esa es como la intención un poco como que quieren poner a alguien que sorprenda que es trans y es de de nuevo. El problema justo no es con las personas trans que estén pasando por estos procesos de mediatizarse, sino es más con los medios que quieren crear una norma de que la belleza trans es no ser trans. Y eso me suena roto y raro, porque entonces hay gente que honestamente trae una cantidad de cuerpos hiper diversos que no se les celebra. Es más, se les pone aquí en la esquina y se les esconde y por consecuencia le enseña a la gente trans que el único modo de poder ser bonita o el único modo de poder ser guapo es si pasas. Si la gente no sabe que tú eres trans, solo hay un poquito como hablar que el buen gay es el que no se le nota que es gay porque es bien machito, no? Mientras que las plumas no, eso sí, güey, escóndalos, no? Porque muy brillan mucho. Y de nuevo es bello ver que hay gente que es no binaria, que bello ver que hay gente que tiene una diversidad de cuerpos y que bello ver que hay gente que tiene formas muy diferentes de transicionar que la tuya y que la mía. Por supuesto que la gente trans puede ser body positive. Les cuento algo acerca de la disforia. El que yo acepte cosas de mi cuerpo no necesariamente tiene que decir que yo tengo que aceptar automáticamente el género que se me asignó al nacer. De hecho, está totalmente desconectado eso, si lo piensan. Pero de nuevo, mientras más le rasco a este tema, más me topo con que el problema no es que si alguien puede o no puede ser body positive y que si tú modificas tu cuerpo, entonces automáticamente perdiste la licencia para decir acepta tu cuerpo. Este video lo estoy haciendo justo porque hace nada tuve chance de conocer a una persona espectacular gracias a una invitación de la gente bonita de Apple y estuve en la misma habitación con Liz. Por si no saben, Liz es una cantautora espectacular que maneja un cuerpo que mucha gente catalogaría dentro del rubro de la diversidad. Entonces esto entra ya es todo un tema porque ella es muy famosa, porque es muy talentosa, pero cuatro de cada cinco entrevistas que veo que le hacen a Lizzo justo levantan el tema de su cuerpo y entonces da un poco de es como yo y la altura. Y en una de estas entrevistas le preguntan a Lizzo Oye, no crees tú que igual podría ser una buena embajadora del tema de body positive? Y a suerte le dice pues puedo, pero pues también tengo mi carrera. Y si bien hablo del tema, me da mucha rabia que no se levante la discusión acerca del body negativity. Y yo así como mind blown, porque es verdad todo el santo día estamos hablando de cómo la gente debería de ser body positiva, aceptarse como es lo que dice Lizzo es Hey, porque no hay una discusión seria acerca de de dónde salió esta cultura que tenemos que odiar a nuestros cuerpos, que nos parece noticia que alguien salga a decir no a mí sí me gusta mi cuerpo. Saben de dónde viene eso? Pero eso siento que es un poquito análogo a este tema de cómo en la discusión de las diversidades siempre se lleva a la persona diversa a hablar y nunca se evidencia a la gente que está en contra de la gente diversa. Ojo, no estoy diciendo que esto implica que habrá que darle entrevistas a la gente que es antiderechos o que nos quiere sacar de las casas y estas cosas. Pero que sí se debería de por lo menos hablar como un negativo que un padre saque a una persona de su casa porque es gay. Se debería considerar automáticamente negativo que un dueño de un negocio no quiera atender a una persona solamente porque es trans por algún motivo, como que se acepta que esta es la normalidad. Entonces quien tiene la culpa de ser la persona incómoda es la gente de la diversidad y todo el día entonces nos ponen en esos espacios para decirnos no, no tienen la culpa de nada, brillen, hagan sus cosas chidas. Ustedes personas raras que van en contra del sistema es de Hey, hay que también desarmar el sistema a la par de que se le da luz a la gente de la diversidad. No solo podemos ser nosotras. Nos hablamos acerca de aceptar nuestro cuerpo. Si también hay mucha gente que culturalmente hablando acepta que es normal no solo odiar su cuerpo, sino enseñar a odiar su cuerpo. Tías, tíos, mamás, abuelos, gente que se la pasa diciéndole a las niñas chiquitas y a los niños chiquitos que gordita que estás como si fuera un negativo. Ubican, se les da como una carta blanca a estas personas por andar enseñando body negativity y luego entonces llegan las personas del body positivity y es de hoy celebremos esto porque son personas muy raras y es de Hey, eso que dice el liso viene desde ahí y eso justo si lo piensan es el por qué la gente trans se supone que ya no puede opinar de los cuerpos desde el body positive, porque se asume que la normalidad es como eres cuando naces y eso es falso. Primero que todo, porque nadie es como nace, pero segundo que todo, porque justo tu cuerpo es como tú lo quieras poner y más bien el movimiento body positive se trata acerca de que entre muchas cosas ames tu cuerpo donde lo quieres tener o como lo traigas o como lo lleves, pero que sea una cosa de ti contigo, no que se trate acerca de querer poner tu cuerpo en otro lugar para satisfacer los deseos de terceros o terceras. Algo que nos enseña mucho en cultura y me rebasa que nos enseñe es que la mitad mitad nadie debería opinar del cuerpo de absolutamente nadie. Acaso la gente vale por sus cuerpos que esto sucede porque también hay procesos comerciales que impulsan que estas cosas sucedan. Por ejemplo, no sé si lo tienen presente. El mal aliento se lo inventó Listerine. Hoy en día lo tenemos normalizado y pues por supuesto que evitamos tener mal aliento, pero piensen que antes de la existencia del producto realmente no teníamos el concepto de la halitosis como una condición médica que necesita de una cura que se cura con este producto en específico. Cuántos estándares de belleza existirán? Porque alguien algún día dijo vamos a hacer que esto sea un estándar y solo lo pueden cumplir si compran nuestro producto y tanto de la belleza que está hecho alrededor del querernos vender más productos para encajar dentro de una norma que espero que lo tengan presente. Es imposible con esto de que ahora viene de diseño capitalista y a la par también existe porque se usa por fines de exclusión social. Pues entonces no existe ningún ser humano que pueda cumplir con la norma a cabalidad. Pensemos en eso. Tengo una amiga que es modelo y ella es frecuentemente portar revistas de belleza. Quizás hoy en día no tanto como hace unos cinco años, pero como sea recuerdo que una vez llegué a su casa a visitarla y estaba honestamente triste viendo una revista de belleza donde ella era la portada. Ahora ubican este cuento real que no se le debería de enseñar revistas de belleza a las niñas chiquitas para no enseñarle cosas incorrectas acerca de los estándares de belleza. Pues porque portadas photoshopeadas y cuerpos imposibles que vienen de unos estándares que honestamente hasta te preguntas tú por qué son el estándar? Pues mi amiga estaba triste viendo su portada. Porque ella misma decía es que ya no voy a ser como estoy yo en esa portada y me explotó la cabeza al enterarme que ni siquiera las modelos de la portada se sienten a gusto con verse en la portada. O sea, el estándar es tan imposible que ni siquiera ellas mismas cumplen con su propio estándar porque quien lo modifica es la revista, quien las pasa por Photoshop, quien las pasa por todo tipo de procesos para hacerlas ver como imposiblemente bellas cosas que honestamente no deberían de ser el estándar. Eso dejando de lado las mil y un otras fuentes de donde puede venir este cuento de la normalidad de la belleza. Digo, este vicio viene no solo de procesos comerciales, sino también de un buen de procesos sociales y sobre todo muchas veces de exclusión. De nuevo, siento yo que el mundo mejoraría mucho si nos metiéramos en la cabeza que es mejor cultura no opinar absolutamente nada del cuerpo de nadie. Mucha gente que no tiene la capacidad de hacer cambios a ese cuerpo. Hay mucha gente que es muy capaz de esconder su ansiedad por eso. Hay mucha gente que tiene historias inmensas detrás del por qué sus brazos son así y sus piernas son así. Y honestamente, nadie necesita tener presión añadida sobre el cómo se debe de ver su cuerpo. Uno de los problemas más grandes cuando eres trans es tratar de descifrar si tú quieres cambiar tu cuerpo por ti o porque si lo cambias te van a joder menos. Tú estás acá buscando cómo hacerte una cirugía cara, difícil que te puede poner en todo tipo de raros riesgos y que además honestamente sabes que te va a dar un poquito de felicidad, pero que en últimas capas y lo estás haciendo para que otra persona no te diga a ti de cosas. Si tú estás haciendo cirugías para los demás, estás haciendo algo muy roto porque esas personas siempre van a correr la barra y van a seguir elevando, donde hasta las personas más imposiblemente bellas del mundo todavía reciben críticas. Te cae el 20 que el problema no son las personas que están modificando su cuerpo, sino la cultura de opinar de los cuerpos de las demás personas. Hacen amigos en un comunicado de esos que hace el gobierno acerca del tema del virus, y la salud a una persona que maneja un cuerpo de lo que se considera estereotípicamente la belleza lencha y es una doctora que estaba platicando acerca de por dónde puede ir el coronavirus en México, quien en el segundo que se presenta recibió una cantidad ridícula de acoso por parte de una cantidad de mujeres que básicamente redujeron toda la conversación de la doctora a qué tan guapa es. Muchas personas defendieron el deberíamos de poder decir a la gente que está guapa y pues miren a medias, porque al otro lado, si lo único que se puede opinar de una persona es de su cuerpo y de cómo se presenta siento que algo estamos haciendo que no deberíamos de estar haciendo. Tanto así como la gente trans no es solo su transición y sus transiciones no son solo el cómo se modifican su cuerpo. Ser mujer no está en el cuerpo, pero aún así es parte de lo que nos trae esta belleza del sentirnos como nos imaginamos y como queremos ser. Por supuesto que yo me puedo poner tacones si los quiero poner, pero es que el problema aquí es muy diferente el poder adoptar el rol de género que el deber adoptar el rol de género es muy diferente el poner mi planta es porque pude y porque quise que el porque me tocaba, porque es que así son las mujeres. Saben que si es perpetuar estereotipos de género, decirle a las mujeres tú solo eres mujer si tienes estos genitales, tú solo eres mujer si tu cuerpo menstrua, tú solo eres mujer si tienes estas formas, tamaños y cosas que honestamente ni siquiera las mujeres y género pueden cumplir a cabalidad. Y eso yo creo que hay que desarmarlo. Tenemos tantas bellezas por fuera de lo que se considera la belleza estereotípica, mediática que tenemos que también voltear y darles un poquito de si qué chido que alguien pueda hacer o del otro lado, por lo menos dejar de opinar de cómo son los cuerpos de esas personas. Si algo aprendido en la vida es que tú puedes ser tu propio bullying, tú puedes desarmar contra el espejo solamente usando las herramientas que recibes del entorno que te enseña cómo desarmarte frente al espejo. Por supuesto que tú puedes poner tu cuerpo donde tú quieras y hacer lo que quieras con tu cuerpo. Son tus decisiones, no son mis decisiones y no me compete decirle a absolutamente nadie qué hacer con su cuerpo. Pero sí me gustaría dejar en claro que me parece excesivamente cruel que se le imponga a la gente trans un estándar de belleza basado en pensar que la máxima misión de la gente trans es no ser trans. Y ojo que no estoy abogando por acabar con los roles de género, pero de nuevo lo importante aquí es saber diferenciar entre deber y poder. Lo hago porque puedo o lo hago porque debo. Y si debes hacer cualquier cosa con tu cuerpo, hay que revisar eso. Pero y gracias Liso por el apunte, yo soy yo y yo solo voy a poder existir como yo. Mi normalidad soy yo. Más bien hay que revisar a la gente que insiste que tu cuerpo es algo que se debe de odiar. A lo mejor tenemos que comenzar a fijarnos más bien en la cultura que crea esos. Debo dejar de darle permiso a la gente que opina acerca de los cuerpos como si fuera algo normal y dejar de pensar que los cuerpos tienen que entrar en un estándar o si no, no son. Y aquí está hablando no solo de estas bellezas estereotípicas, sino también de color de piel, formas de nariz, acentos y países de nacimiento y tantas cosas que la gente encuentra para decir que alguien no es normal, que es raro si lo piensan. Hay escultores que desde hace miles de años documentan el cuerpo humano como era, con todo y chaparreses que tuvieran las formas, panzas, narices como las tuvieran, manos como las tuvieran. Y es porque siempre hemos sido diferentes y hay que valorar esas diferencias. Justo el no ser normal es lo que nos hace personas espectaculares. Hoy en día yo acepto mi altura con gozo porque es algo que me distancia, perdón el chiste, de muchas otras personas. Me gozo tenerlo como tema, pero a veces me da rabia que sea el único tema de discusión. ¿Qué piensan ustedes de esto? A lo mejor me la volé, pero bueno, yo soy la explicatriz. Esto es nomás un pequeño video para hablar del tema del body negativity y para hablar acerca justo de la paradoja de ser una persona trans y que opine acerca del querer tu cuerpo. Déjenme aquí abajo en los comentarios lo que opinan, cómo se siente con esto y más bien nos vemos en el próximo video. ¡Mua!